Tú puedes cambiar la historia de tu vida, tú puedes elevar tu nivel de aspiraciones personales, laborales, culturales, amicales, sociales, políticas. Tú puedes disponerte a pensar un nuevo tiempo, a idear un futuro cercano, a crear ese espacio de triunfo que en verdad te pertenece solo a ti y a nadie más. Y esto no es simple individualismo, pues es la realidad de la naturaleza, donde cada cosa tiene su propio y único lugar y donde todo se complementa. Tú tienes el tuyo en el universo, un lugar particular y extraordinario, de belleza y amor, de afecto y de grandeza, un lugar de crecimiento, de avances, de conquistas y de pequeños triunfos diarios. Tú puedes cambiar la historia de tu vida, la historia de tu vida bien vivida, con buenas actitudes y buenas acciones, con buenas siembras y buenas cosechas. Por ello, es necesario que escojas hoy las mejores semillas de tu espíritu, las de los principios fundamentales de la existencia, las semillas que se mostrarán como valores inambibles y honorables en tu personalidad y despliegues una actitud nueva ante ti mismo, glorioso ser humano ante tu espejo, al que podrás decirle cada día y siempre, ¡Yo soy un ser maravilloso! Soy Sergio Arias Moreira, tu servidor desde Uruguay. Un gran abrazo.